... ...sabor y origen regresa otro año más a Madrid Fusión... ...el congreso de gastronomía más influyente del mundo... ...estamos en el pabellón IFEMA y venimos... ...de la mano de Burgos Alimenta para mostrarles... ...qué es lo que traemos aquí a esta feria también de alimentación... ...nuestros mejores productos, nuestros mejores productores... ...en un lugar donde pasan miles de personas... ...a lo largo de tres jornadas... ...y también algunos de nuestros mejores cocineros... ...que pondrán en el mapa también de este congreso mundial... ...todo lo bueno que sabe la provincia de Burgos... ...vamos a hablar con muchos de ellos... ...para que ustedes vean la presencia de nuestros productores... ...aquí en la XXI edición de Madrid Fusión. Este año Burgos Alimenta llega a Madrid Fusión... ...con más espacio, con más productores... ...y con las mismas ganas de demostrar... ...la calidad de nuestros productos... ...a las personas que durante estos días pasan... ...por este gran congreso. Jesús María Sendino es el diputado de Burgos Alimenta... ...bueno, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo se presenta esta XXI edición? Es una más... ...hemos ganado espacio... ...hemos ganado también productores... ...y siempre con la misma satisfacción... ...de tener aquí a Burgos... ...tener la provincia... ...que es lo más importante... ...y también nos transmiten... ...que el producto... ...sigue entrando cada vez mejor en el mercado... ...que siguen produciendo cada vez más... ...y eso es la satisfacción como diputación... ...que nos da porque crece el asentamiento poblacional... ...y la verdad es que está en nuestra meta... ...de traernos a toda la provincia... ...a todos los productores... ...y que crezcan cada día más. Son 22 este año... ...¿qué productos nos encontramos en este stand de Burgos Alimenta? Bueno, pues tenemos lo clásico sobre todo... ...lo que predomina es el vino... ...vino de Rivera y Rivera de la Arlanza... ...fundamentalmente las dos... ...aunque también tenemos una representación de Miranda... ...de licores... ...también tenemos los de Poza... ...y la clásica morcilla de toda la vida... ...que es la, digamos, la estrella de Madrid... ...incluso de toda España... ...porque tenemos alcaldesas de lejos de Burgos... ...que tienen como misión... ...como es Ciudad Real... ...que nos viene a comer la morcilla... ...todos los años... ...porque es, digamos, su plato preferido... ...y añora nuestra provincia siendo de tan lejos. Jesús María, es muy importante acudir a esta feria... ...porque por aquí pasan cientos de personas... ...muchas de ellas especializadas en alimentación... ...en gastronomía... ...¿qué tipo de operaciones se pueden cerrar aquí? ...hombre aquí, fundamentalmente aquí es la cocina... ...grandes restaurantes, grandes chefs... ...sí que están entrando en el mercado... ...sobre todo nuestros vinos... ...cada vez tienen más prestigio... ...y aquí se acercan al stand... ...grandes firmas de restaurantes... ...de grandes chefs de España... ...y que afortunadamente eso nos está dando un potencial... ...a cada uno de los productores de la provincia. Nuestros vinos de la denominación de origen de la Arlanza... ...también muy bien representados en este pabellón... ...en IFEMA, en Madrid... ...estamos en Madrid Fusión con Ramiro García... ...el presidente de la ADO de la Arlanza... ...¿qué tal Ramiro? Muy bien, pues aquí muy contentos... ...de estar en una nueva edición en Madrid Fusión... ...y representando a casi todas las bodegas... ...que estamos en la ADO Arlanza. Vamos a hacer un poco de memoria, ¿cuántas sois? Somos 18 bodegas, 22 elaboradores... ...porque hay gente que elabora dentro de otras bodegas. ¿Y cómo es esto de acudir a una cita gastronómica de esta importancia... ...y muchas otras, como por ejemplo Salón Gourmet... ...que va a ser en febrero... ...o una feria del vino en Barcelona... ...que va a ser también recientemente... ...¿cómo es acudir de la mano de Burgos Alimenta... ...a citas como esta? Pues es una, Burgos Alimenta nos da la oportunidad... ...nos da la herramienta para difundir nuestros vinos... ...y nuestros contenidos... ...sin ellos sería muy difícil... ...porque económicamente es inviable... ...sobre todo para pequeñas bodegas... ...o pequeñas deos como nosotros... ...el esfuerzo económico nos ahogaría, no podríamos. ¿Se nota de la presencia en estos eventos? Es decir, cuando pase Madrid Fusión... ...las operaciones comerciales se van a incrementar. Bueno, las operaciones comerciales tardan más... ...por desgracia tardan más. Arlanza es todavía una gran desconocida... ...estamos entre dos muy grandes como Duero y Rioja... ...y el cambio climático nos está poniendo en valor... ...poco a poco Arlanza... ...tanto las otras bodegas de otras zonas... ...están posicionándose allí... ...como los propios vinos... ...por la cidez y la madurez que tienen ahora ideales... ...con estos calores que nos están viniendo en verano... ...y en nuestras zonas altas que son frescas... ...pues los vinos salen mucho mejor, ¿no? Eso nos está dando ese valor... ...pero claro, hasta que la gente lo conozca... ...y la gente se entere... ...y la gente los pruebe... ...y vea que está probando o teniendo... ...o catando de los mejores vinos del mundo... ...y encima unos precios increíbles... ...pues hasta que eso llegue... ...tarda todavía un poquito. ...pues como nos están contando nuestros productores... ...los cocineros, diferentes chefs... ...se pasan por el stand de Burgos Alimenta... ...para comprobar la calidad de estos productos... ...y más los chefs que son de nuestra tierra... ...como Jorge Susinos, de Villadiego... ...él está en Tarancón, en Cuenca... ...y creo que no se va a ir de Madrid Fusión... ...sin un montón de productos de Burgos Alimenta, Jorge. ...no, siempre que venimos a estas ferias aprovechamos... ...vemos las caras conocidas... ...y al final, aunque esté en Cuenca, en Tarancón... ...defendamos los productos ahí de Castilla-La Mancha... ...al final tenemos ahí en el corazón ese rinconcito de Burgos... ...y tenemos que llevar nuestros productos. Está en el corazón, como bien dices, en nuestro ADN... ...¿con qué es con lo que te quedas de nuestros productos... ...de los productos burgaleses? La morcilla, como no, esa la tenemos siempre... ...hace poco hicimos unas jornadas... ...donde estuvo Roberto y Rafa ahí acompañándonos... ...con la IGP de la morcilla de Burgos... ...hoy he conocido el pacharán, que me ha parecido curioso... ...un pacharán de meses que me ha encantado... ...y lo voy a meter en mi carta... ...tenemos los orujos de Poza de la Sal... ...que me va a personalizar un orujo... ...y por eso hay siempre algún vino nuevo... ...que voy conociendo en los stands que hay de Burgos. Es muy importante, por lo tanto, acercarse a estas ferias... ...para establecer contactos con productos nuevos... ...que pueden llegar a sorprender... ...y a cautivar al consumidor en este caso. Totalmente, hoy estaba aquí probando la morcilla... ...y me han dado a conocer un pastrami... ...digo pues, Roberto, lo tendremos que meter ya de cara... ...este año para hacer alguna etapa con ellos. Un clásico de todas las ferias, de todos los Madrid Fusion... ...de todo lo que sea innovar y traer cosas nuevas... ...es Roberto da Silva, de Embutidos de Cardeña... ...que nos está preparando un exquisito pastrami... ...a ver, cuéntanos los secretos de esta carne roja... ...que se consume más bien en centro de Europa, ¿no? ...pero que tú has creído traer a Madrid Fusion... ...porque aquí, ¿innovación o morir? Una de dos. Si tú vienes a Madrid Fusion y no innovas... ...realmente no merece la pena venir. Traer productos clásicos, bueno, siempre a la gente le interesa... ...mortilla le interesa, evidentemente a nuestros vinos les interesa... ...pero Madrid es un congreso, como tanto como congreso... ...una de las cosas que tiene es que si tú a un congreso... ...no traes novedades, los congresos no tienen sentido... ...y ese es el mayor congreso de gastronomía... ...a nivel internacional, donde están los más prestigiosos. Esto es una propuesta de un prestigioso cocinero... ...de Castilla y León, que me lanza una idea... ...y yo como las ideas las cojo al vuelo... ...lo que hago es, bueno, pues intentar mejorarla... ...a la medida de lo posible... ...y lo que hemos hecho ha sido... ...ese Pastrami Centro Europeo... ...una de las cosas importantes que tiene es... ...respetar tiempos de salazón, de curación... ...de ahumado, de terminación... ...es un trabajo de siete días... ...entonces, en este caso, este trabajo de siete días... ...respetando los tiempos... ...si lo comparamos, por ejemplo... ...a un salmón ahumado, pero en carne... ...pues bueno, pues diríamos... ...ya sabemos lo que es un Pastrami, ¿no?... ...es una carne curada, concretamente esta es de Angus... ...si te das cuenta, el veteado que tiene es impresionante... ...es que tiene un infiltrado de grasa... ...muy bonito, y sería comparable... ...ese Angus, a ese Kobe... ...a ese buey japonés... ...que tiene una presencia, un aspecto espectacular... ...una carne muy saludable, por otro lado, ¿no?... ...aparte de saludable... ...en este caso saludable, sobre todo por una razón... ...porque aquí, es una carne sobre todo... ...con mucha proteína y muy poquita grasa... ...y la grasa, son grasas que no son saturadas... ...¿qué le vamos a hacer?... ...por ejemplo aquí, en vez de hacer el bocadillo de Pastrami... ...típico de las películas... ...dice, no, vamos a probar el mejor bocadillo de Pastrami... ...que se come en Nueva York... ...aquí tenemos el, vamos a decir... ...el bocadillo de Pastrami de esta parte del universo... ...del Atlántico para acá, ¿no?... ...entonces, le vamos a acompañar con una vinagreta... ...hecha con mostaza, rúcula, perdón, rúcula... ...alcaparras, un poquito de miel... ...y vinagre balsámico y un poquito de aceite para estirarle... ...le da frescor... ...y si ya la acompañamos con esa rúcula... ...que le da mayor frescor... ...vas a ver que el bocado es un bocado casi perfecto... ...para chuparse los dedos... ...y por cierto, esta alcachofa... ...en forma de flor, pero qué bonita te ha quedado... ...esto es una de esas ideas que ya el año pasado... ...la trajimos ya a Madrid Fusión... ...sigue siendo tendencia y es un producto tendencia... ...ahora, la alcachofa o la flor de alcachofa... ...se está utilizando mucho en la alta cocina... ...nosotros la diferencia con esta alcachofa... ...sobre todo la que nos da más éxito... ...es que es la única alcachofa que se puede tomar con vino tinto... ...la alcachofa y el vino tinto... ...¿y eso por qué? ...a ver, el vino tinto, los tartáricos de vino tinto... ...con la enzima que desarrolla la alcachofa... ...que es la cinarina, la cinara... ...lo que hace es que genera un sabor metálico... ...que desagrada totalmente el sabor del vino... ...y luego desagrada el sabor de la alcachofa... ...con la alcachofa, con cítrico, o sea acético... ...con sulfitos o con cualquier sorbato en conserva... ...uno de los problemas que da... ...es que da un exceso de sabor metálico... ...nosotros lo tratamos de otra forma... ...de esos alimentos que nosotros hacemos... ...retos que nos proponen... ...y hemos desarrollado una alcachofa... ...que se puede tomar con vino tinto... ...pero es que además que no tiene cítrico... ...no tiene sulfitos y no tiene ni sal... ...que es lo que le va bien... ...también muy saludable... ...claro, pero bueno, a eso le va bien... ...que tú puedes ponerlo donde quieras... ...una ensalada, lo puedes poner como plato... ...lo puedes acompañar en una carne... ...y le puedas dar los matices... ...a mí me encanta ponerla por ejemplo... ...con un pil pil de bacalao... ...madre mía, se nos está haciendo la boca agua... ...pero ¿cómo se te da también la cocina Roberto? ...porque paso muchas horas en la cocina... ...lo que sí que es que... ...paso muchas horas en la fábrica... ...y paso muchas horas en la cocina... ...si tú trasladas las dos cosas de la cocina... ...a producción o a intentar llegar con tus productos... ...donde alguien que te lo pide... ...pues bueno, luego lo haces extensivo... ...y al final sacamos buenos productos. ...pues como ven nuestra morcilla de Burgos... ...está presente en todas las ferias... ...y de hecho, este producto con IGP... ...lleva un recorrido impresionante... ...en las últimas semanas, ¿verdad Rafael González? ...muy buenos días, gracias a vosotros también... ...que nos acompañáis y que siempre estéis con nosotros... ...pues arrancamos la semana pasada en Fitur... ...con el Ministerio, la verdad que fue... ...un éxito bastante grande... ...y de ahí pues hemos ido a León... ...no solamente hemos llevado la morcilla de Burgos... ...esa morcilla embajadora... ...sino también hemos llevado mucho más de nuestra tierra... ...y rápidamente nos hemos venido para Madrid Fusión... ...haciendo una pequeña parada en Cantabria... ...y lo que buscamos en Madrid Fusión... ...es seguir continuando ese crecimiento... ...donde ya estuvimos el año pasado... ...que creamos esa expectación... ...pues ahora ya irnos colocando... ...en las primeras posiciones... ...de un gran producto y de una gran marca... ...y una gran ciudad como es morcilla de Burgos IGP. Y a conseguir todos los objetivos que se plantea... ...ese marchamo de calidad... ...que es la IGP para este 2023... ...objetivos ambiciosos. Muy ambiciosos... ...yo creo que ya empezamos a despegar el año pasado... ...y yo creo que este año a mitad de año... ...empezaremos ya a volar alto... ...que es donde nos tenemos que merecer esa posición... ...tanto como Burgos Capital y Provincia... ...como nuestro producto que es morcilla de Burgos IGP... ...ahora ya sí que sí... ...sólo lo que es morcilla de Burgos... ...debe de llevar nuestra etiqueta... ...ya está puesta en Madrid Fusión... ...la tenemos puesta... ...y todo el mundo la está reconociendo... ...eso es un éxito de todos los burgaleses... ...y tenemos que estar orgullosos de ello. Nuestras dos denominaciones de origen de vino... ...Arlanza y Rivera de Duero... ...están muy bien representadas en Madrid Fusión... ...y como ven tengo a dos mujeres... ...al lado mío aquí... ...para demostrarnos que ellas también tienen mucho que decir... ...en el mundo de vino... ...Guadalupe, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienes? Coméntanos. Bueno, nosotros venimos de Castillo de la Vega... ...somos la cooperativa San Roque de la Encina... ...y bueno, al lado de Aranda de Duero... ...estamos a ocho kilómetros de allí... ...y muy cerquita también de Roa... ...así que ahí estamos. Cooperativismo en este caso es lo que defendéis, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nuestra bodega es la cooperativa... ...bueno, del pueblo... ...y es de 1956... ...entonces es una de las primeras bodegas de la denominación también... ...así que bueno, pensando fuerte también. Bueno, ¿cuáles son las características de estos vinos... ...lo que tú quieres hacer, demostrar a la gente que viene a Madrid Fusión? Pues demostrar sobre todo que... ...bueno, en Castillo de la Vega tenemos una uva excelente... ...y que el mundo de la cooperativa... ...lucha mucho por tener vinos de calidad... ...es que tenemos un suelo maravilloso... ...unas cepas increíbles, una uva maravillosa... ...y entonces al final, pues demostrar eso, efectivamente... ...que en la Ribera tenemos unos vinos excelentes... ...y que aquí estamos. Lejos de ser competencia, coro... ...digo que lejos de ser competencia sois compañeras, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, Guadalupe... ...y la gente que trabaja en su bodega y nosotros... ...al final tenemos un compromiso común con el entorno... ...y con todos los viticultores que comprenden nuestras bodegas... ...y que son al final los que nos proporcionan el fruto... ...con el que hacemos nuestros vinos. En este caso, Tierra Aranda, también la cooperativa de Aranda de Duero... ...¿qué significa venir a Madrid Función a este congreso gastronómico... ...el más influyente del mundo? Pues hombre, yo creo que poner en primer plano nuestros vinos... ...que están también seleccionados con las mejores uvas... ...y creo que pueden maridar perfectamente con todos los productos... ...que aquí se muestran en el congreso y en la sala de exposiciones... ...tenemos unos viñedos antiguos, tenemos unos enólogos muy buenos... ...y entonces yo creo que nosotros salimos al mercado... ...igual que cualquier bodega, a competir con nuestros mejores vinos. ¿Alguno más especial que otro? Sí, yo creo que nosotros, igual que ya sacado uno de Vendimias de 100 años... ...nosotros también venimos aquí a presentar nuestro té a tinto... ...que es el primer sitio donde lo sacamos al mercado... ...son viñedos singulares, son unos viñedos especiales también para nosotros... ...y entonces a partir de ahí elaboramos una producción limitada. Pues nada chicas, a brindar, llega el momento... ...por el gran vino de la Ribera del Duero, por el cooperativismo... ...y porque las mujeres tengan mucho que decir en este apasionante mundo. Venga, gracias a vosotros, muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en Castrojeriz, en el edificio de los sindicatos... ...donde hoy Asajaburgos ha organizado una conferencia con los agricultores... ...de esta comarca, para dar a conocer el proceso electoral... ...que se abre de cara a las elecciones, a la representatividad del campo... ...del próximo 12 de febrero. Vamos a hablar con los agricultores de esta zona... ...de cuáles son los principales problemas... ...y las reivindicaciones del sector en esta zona de Castrojeriz... ...donde nos encontramos. Domingo Álvarez, ¿qué tal? De media anilla, ¿verdad? Sí. Bueno, coméntanos, ¿cuál es la actividad agraria... ...que lleva usted a cabo y desde hace cuándo está en estas labores? Pues yo llevo toda la vida trabajando en el campo... ...desde los 15 años que dejé de estudiar... ...y bueno, pues llevando la exportación familiar de secano... ...entonces al cherno leguminosa con secano. ¿Están ahora más complicados todos los trámites que cuando usted empezó? Estamos hasta más confundidos, llevando todavía trabajando en el campo... ...cada vez nos complican más las cosas... ...el campo cada vez tiene más presión ambiental... ...se defiende menos el campo, se da menos importancia al campo... ...en detrimento de la agricultura... ...está bien defender el medio ambiente... ...pero consideramos que nosotros también somos defensores del medio ambiente... ...porque llevamos todavía trabajando en el campo... ...no nos interesa que se nos deteriore... ...lógicamente se nos aconseja, se nos cambian las prácticas... ...vamos mejorando el campo, pero vamos restando productividad... ...nos imponen unas normas que nos restan productividad... ...con lo cual el campo no va bien. ¿Usted qué es lo que reivindica? Aparte de esas actuaciones medioambientales que considera que son demasiado estrictas... ...¿cuáles son el resto de las reivindicaciones? Sobre todo para asegurar la permanencia de profesionales en el campo... ...y mejorarlas con el relevo generacional. Principalmente que se escucha a los profesionales del campo... ...las organizaciones lo que demandan... ...lo demandan porque los agricultores que estamos en el campo... ...estamos pidiendo cosas y estamos haciendo cosas... ...y por otro lado, pues se están imponiendo, imponiendo... ...por presiones que vienen de Bruselas... ...porque hay mucha gente presionando allí... ...y quizás seamos los agricultores los que menos fuerza las tengamos... ...por eso consideramos que estas elecciones es importante... ...para dar más fuerza a las organizaciones agarias... ...porque también trabaja, a ver si cogemos todavía más fuerza... ...para cambiar esta alternativa... ...y que nos sintamos más a gusto trabajando en el campo... ...y que podamos demostrar a la sociedad... ...que el campo es muy importante, la agricultura es tan importante... ...como el medioambiente, que también lo es... ...pero es que ahora parece que quieren dar más importancia... ...o restarle, vamos a decir, restar importancia al campo... ...no quitarse el medioambiente, que también la tiene. Próximo 12 de febrero, como comentábamos... ...se celebran esas elecciones a la representatividad del campo... ...¿qué es lo que va a hacer usted? ...por votar a Saja, como lo he hecho siempre... ...y animar a la gente a que vote a Saja. Como nos ha contado Domingo, hay mucha actividad agrícola... ...en esta comarca de Castro Geriz... ...vamos a conocer a Jesús Ángel Vicente... ...él es el presidente de la Cámara Agraria de Castro Geriz... ...y también presidente de los propietarios de fincas... ...además, un agricultor a tiempo completo... ...me imagino Jesús Ángel, que desde hace mucho tiempo... ...desde hace muchos años... ...cuéntanos cuál es tu actividad profesional. Sí, pues soy agricultor de secano aquí en Castro Geriz... ...llevo aquí toda la vida, desde pequeño que nos empezábamos... ...a montar en el tractor, pues te va entrando el gusanillo... ...y a ese gusanillo no le puedes quitar... ...o sea que aquí vivimos en Castro Geriz con la familia. Un agricultor se tiene que enfrentar a muchos trámites... ...a muchas modificaciones, a un montón de novedades... ...bastantes que todos los días ya estéis implicados... ...en vuestra actividad, como para enteraros de todo ese barullo... ...de papeles, de subvenciones, de tramitaciones... ...bueno, ¿cómo podéis estar bien informados de todos estos asuntos, Jesús Ángel? Pues mira, a nosotros lo del tractor es que nos encanta... ...pero lo de los papeles nos ha venido una cosa un poco sobrevenida... ...que tenemos que llevarlo de otra manera... ...y es que hay que llevarlo muy bien... ...y nosotros desde, nos tenemos que buscar... ...pues una asociación sindical como Asaja... ...pues para, para que nos ayude a llevar todo este tema de papeles... ...porque es que hay que llevarles muy bien... ...un papel mal llevado hoy nos puede complicar... ...mucho la paz, las ayudas y lo tenemos que llevar bien. El próximo 12 de febrero se celebran esas elecciones... ...a la representatividad del campo... ...¿cómo lo puede hacer un agricultor del Castro Geriz para votar? Pues es muy fácil porque aquí mismo en el edificio del sindicato... ...de sindicato agrario va a tener la mesa electoral... ...o sea que yo llamo a todos... ...que voten a quien voten, que participen... ...porque luego nos hace muy mala prensa... ...el que haya muy baja participación en el campo... ...nos tenemos que implicar todos en el campo... ...y en las asociaciones agrarias... ...cada uno votará, quien sepa... ...yo llevo en Asaja de toda la vida, pues votaré a Asaja... ...pero la gente que participe... ...es una petición que hacemos. A pesar de su juventud, solo tiene 27 años... ...Mirian Delgado es agricultora, ganadera, alcaldesa e instagramer... ...resarrolla su actividad profesional en Villaquilán de la Puebla... ...y ya hemos hablado alguna vez con ella en este espacio... ...y nos encontramos de nuevo con Mirian aquí en Castro Geriz... ...¿qué tal? ¿Cómo van todas esas actividades Mirian? Van, van de momento bien... ...y poco a poco para adelante, ¿no? ...con todo. ¿Tienes algún momento para descansar, para desconectar? Bueno, a veces sí que te saturas un poco... ...pero bueno, bien, lo llevo bien... ...la verdad que el tema de Instagram... ...lo que intento es dar visibilidad al sector primario... ...que es nuestro sector... ...y visibilidad al mundo rural también. Ya los problemas, ya la incertidumbre que atraviesa el sector... ...y más en la gente joven en la que lleváis menos tiempo trabajando... ...los altos precios de producción no os están pasando factura Mirian. Pues sí, ahora yo creo que tenemos mucha incertidumbre en el sector... ...porque estamos en plena campaña de cementera... ...muchos ya han terminado... ...y seguimos invirtiendo dinero en simiente... ...que está carísima... ...ahora empieza la campaña de abonos de fitosanitarios... ...que sigue carísimo... ...y no sabemos lo que va a valer nuestra cosecha, ¿no? ...lo que nos van a pagar, si se va a mantener el precio de este año... ...si se va a bajar... ...o si vamos a salir a pérdidas al final... ...y luego el tema del gas hoy... ...que sigue subiendo cada día... ...y claro, esto hay que afrontarlo... ...y a veces no podemos afrontar todos estos gastos, ¿no? Para denunciar esta situación, para reivindicar mejoras... ...necesitéis una voz común, ¿no? Alguien que defienda y que vele por vuestros intereses... ...en este caso las organizaciones agrarias para eso están... ...en concreto, Miriam, ¿en qué organización confías tú... ...y en qué te están ayudando? Bueno, yo confío en la organización de Asaja, de Burgos... ...que creo que es bueno estar en una organización... ...porque a nivel, a la hora de ayuda... ...de ayudar al agricultor principalmente y al ganadero... ...creo que tenemos bastante apoyo... ...y creo que hacen un buen trabajo, ¿no? ...a la hora de defendernos, ante la Junta... ...ante las administraciones... Miriam, sin ellos todo sería mucho más complicado, entiendo. Pues creo que sí, ¿no? Porque estaríamos completamente solos... ...y así tenemos el apoyo de estas organizaciones agrarias... ...que nos respaldan, ¿no? ...y que nos ayudan... ...y creo que hay que votar... ...creo que... ...vamos, creo y animo a todos a que vayan a votar... ...en mi caso votaré a Asaja... ...y animaros a... ...el que quiera votar a una o a otra... ...pero que voten... ...que es fundamental tener estas organizaciones. Este año ha entrado en vigor la nueva política agraria común... ...ya hay alguna novedad... ...alguna flexibilización... ...de algún concepto que atañe... ...a los profesionales del campo... ...nos va a contar esas novedades... ...Paula Gutiérrez, técnico de Asaja Burgos... ...Paula, ¿qué tal? Hola. Seguimos en Castro, Geriz... ...hablando... ...en este caso... ...de alguna pequeña modificación... ...para la ganadería. Eso es, en el ecoesquema de pastoreo... ...para los ganaderos... ...el periodo de pastoreo se ha reducido... ...a 90 días por año... ...que antes era más... ...era de 120 días al año. Y también hay alguna novedad... ...alguna flexibilidad... ...en algunas facetas... ...de la agricultura, cuéntanos. Eso es, para los ecoesquemas... ...que van para tierras de cultivo... ...en el caso del de rotación y leguminosa... ...la rotación se ha reducido también... ...a un 25%... ...que antes era más, era del 50%. Y también el barbecho que se dejaba como máximo... ...era de un 20% y ahora se ha aumentado a un 40%. ...también en el otro cosquema que hay que es en el de siembra directa... ...se ha introducido una gran flexibilidad... ...que es que se permite un mínimo laboreo... ...es decir, se permite un pase de cultivador, chisel, grada de discos... ...lo que no se permite es dar la vuelta a la tierra, invertirla. Esta nueva política agraria común es la más complicada... ...que hemos conocido en los últimos periodos... ...para estar bien informados acerca de todas estas novedades... ...Paula, ¿qué recomiendas a los agricultores y ganaderos? Eso es, pues pueden pasar por nuestras oficinas de Burgos... ...de Aranda, de Medina... ...a hablar con cualquiera de los técnicos... ...o bueno, ya contactarnos por teléfono... ...y nosotros les ayudamos en lo que necesiten. Gracias Paula. Gracias. Así finalizamos hoy nuestro sabor y origen... ...en la próxima semana repasaremos en qué consistió... ...la ponencia del chef ribereño David Izquierdo... ...sobre el lechazo en Madrid Fusión. Nos vemos el próximo jueves, hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!